Dímelo, dímelo mi gente, bendiciones, abundancia, sabiduría, pero sobre todo entendimiento, paz y amor. Escucha, quiero hacer esta reflexión porque estaba pensando ahora mismo en esto y dije, déjame compartir estos pensamientos que tengo con las personas. Espero que les guste, compartan este video. Cuando tú sabes lo que quieres y estás decidido y lo das todo por todo, sabes, eso le da miedo a muchas personas. Tú eres una amenaza y te voy a comenzar con lo más cercano, familiares. No eres capaz, no lo vas a hacer tú. Por el simple hecho de que te vieron crecer, te vieron comer tierra, te vieron orinarte en los pantalones, en los panties, sea lo que sea, ¿verdad? No confían en ti, no ven tu visión. Hay que alejar a esas gentes. Hay amistades que tú fuiste a la escuela, hiciste o viviste los mejores momentos de tu vida, que por más que tú quieras, tienes que alejar de ti para poder llegar a ese nivel. Cuando tú estás emprendiendo, que estás desarrollando ese proyecto, tienes que soltar a todo el mundo en banda, que no vea tu visión, que no te sume, porque si no te van a sumar, que tampoco te resten. ¿Me entiendes? Es la única fórmula para llegar, mi gente, consistencia todos los días trabajando para ese proyecto, sin que nadie pueda debilitar tu energía o minimizar tu autoestima en lo que estás haciendo. Por ejemplo, si tú quieres vender flores, cuando tú te paras a vender flores, tú no puedes tener vergüenza de vender flores. Tienes que venderla con ánimo, que ni siquiera se sienta que está trabajando y que la gente te compre esa película. ¿Me entiendes? No te rindas, mi gente. Me he dado cuenta, conversando con gentes que tienen el potencial, tienen el ideal, están esperando que alguien le dé la aprobación. Esto no es de aprobación ni de oportunidades. Aquí se crean las oportunidades. Oportunidades traen más oportunidades. Dinero atrae dinero. O sea, ponte para lo tuyo. No dejes que nadie te apague tus sueños. Sueñen grandes. Y si lo puedes soñar, tú lo puedes cumplir. No le bajes. Que si el trepa se lleva de los que le tiran este video, no lo estuviera haciendo ahora mismo. Así que bendiciones. Ustedes saben ya. Yo soy el duro trepa. No le bajes. No le bajes. No le jubes. No le jubes.